Un sistema de gestión de accidentes de tránsito fue la idea ganadora de 10 propuestas innovadoras enmarcadas en la tecnología que fueron presentadas por estudiantes de colegios y universidades, así como por empresarios de economía digital en el municipio quienes participaron de la primera Hackathon, evento continental al que se unieron durante 48 horas continuas 14 municipios del país, entre ellos Barranca Bermeca, que con esta fue la primera vez que se vinculó. Lo que hoy se demuestra con los diferentes prototipos que se están exponiendo demuestra el alcance importante que tiene cada uno de los diferentes grupos y que esas ideas de negocio muy seguramente van a terminar siendo empresas, empresas que van a aportar a la economía digital del municipio y lógicamente a lo que siempre se ha buscado que es la diversificación de la economía. La propuesta ganadora elaborada por Santiago Martínez, Sergio Aparicio, Diganemiro Flores, Joiner Gutiérrez y Emanuel Quiménez del Instituto Universitario de la Paz irán ahora a una fase nacional con miras al concurso global a realizarse en Suecia en noviembre próximo. Parece un evento muy interesante porque es donde compartimos ideas con otros semilleros de investigación, con otros innovadores de Barranca Bermeca y pues así irnos conociendo poco a poco para ir haciendo una hermandad para en algún momento que necesitemos ayuda uno del otro, podernos ayudar. Es una competencia algo muy bonito. El segundo y tercer lugar fueron para los estudiantes de la UIS con dos ideas innovadoras, una que tiene que ver con un dispositivo tipo llavero para bloquear el acceso a personas conduciendo vehículos en estado de embriaguez y el proyecto Transvirtual, aplicativo que facilita la comunicación entre la población sorda y oyentes en el servicio de transporte público. Estamos obteniendo unos resultados que muy seguramente, como hoy ya ocurre, sigan saliendo más empresas fortalecidas en el sector de tecnologías. Esa actividad de prototipos de hardware y software se cumplió durante 48 horas continuas en Expo Eventos.